El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que pondrá fin al acuerdo con Cuba si el gobierno de la isla no se abre a mejorarlo. Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que si Cuba no está dispuesta a hacer un acuerdo mejor para el pueblo cubano y los cubanos estadounidenses en su conjunto, pondrá fin al acuerdo. Durante las primarias, Trump fue el único aspirante republicano que apoyó la apertura a Cuba, pero en su búsqueda de votos en Florida en las elecciones generales prometió que revocaría las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama, a no ser que el régimen de los Castro restaurara las libertades en la isla. En su relación a la muerte de Fidel Castro, Trump calificó este sábado de brutal dictador al líder cubano y prometió que su gobierno hará todo lo posible para asegurar que el pueblo de Cuba pueda iniciar finalmente su camino hacia la prosperidad y la libertad. Desde diciembre de 2014, los gobiernos de Obama y Raúl Castro han restablecido las relaciones diplomáticas, han abierto embajadas en las respectivas capitales y se han reanudado los vuelos comerciales entre ambos países.